La cadena SER presenta Nadie Sabe Nada, un programa a priori de humor con Andreu Bonafuente y Berto Romero. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! Muy buenos días. Muy buen día. ¡Madre mía! ¡Madre, ay, ay, ay! ¡Madre mía, qué emoción! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué lo escucho a él más fuerte? Yo me voy a pasar el programa diciendo... ¡Ay, ay, ay! Oye, yo te escucho a ti muy... Como mi madre, como mi madre. Oye, pero... ¡Eh! ¿Por qué te escucho tan fuerte? Coño, porque estamos en el exterior. ¿Por qué gritas? Porque estoy en el exterior. Bueno, no grites, que hay un micrófono. Bueno, además... ¿Cómo estáis? Joder, si tengo chorro... Tengo chorro de voz, ¿qué quieres que le haga? Tengo un chorro como una muñeca, ¿eh? Bueno, oye, vamos a dar la bienvenida al público habitual de Nadie se ve nada. Estamos en directo. Seguramente es de los pocos días del año en los que se da la posibilidad de estar en directo. Sí, sí. Pero además esta vez, este año, pues oye, miel sobre hojuelas. O miel sobre ojetes, como dice un amigo nuestro. Muy bien. A mí me hace mucha ilusión estar en directo para poder hacer esto que es. Son las 12 y... ¡Nueve minutos! Correcto, correcto. Muy bien. Quiero dar dos indicaciones. Primero, tengo un iPad con el que nos marcan la hora. El iPad está diciendo 5% de batería. O sea, a mí no me importa, ¿eh? Pero si a lo mejor la SER quiere que esto sea una cosa práctica... Sí. Se va a acabar la batería en un momento dado. Bueno, no pasa nada, a mí me da igual. Pues ya está, no pasa nada. Cuando se acaba el programa, que entren los siguientes y nos echen. Te estaba contando antes de empezar que tú vas aquí al lado un hotel. ¿Quieres que sitúe un poco más el contexto? Situar todo el contexto, todo lo que puedas. Bueno, quiero decir que estamos en la calle Caspe de Barcelona. Eso es el contexto. Delante de Radio Barcelona, de la cadena SER, EAJ1. Primera emisora de España, de la historia, del mundo. Esto ya es... O sea, contexto interior. O sea, proto-contexto. Proto-contexto. Y que delante nuestro, en una calle cerrada, que es la calle Caspe, pues puede haber, no sé, me voy a arriesgar, 4.000 personas. Sí. ¿No? 400 según la Guardia Urbana. Sí. ¿Vale? Gente que no ha pagado un duro, por eso también la acumulación. Sí. Y bueno, que estamos muy felices y que por eso va a notar el espectador, el oyente, un tono más gritado, más de evento. Sobre todo en ti. Sobre todo en mí. Bueno, lo que te contaba es que... ¿Qué? Antes de empezar, nos hemos fijado que aquí en un hotel que hay al lado había una pareja saludando desde la ventana. Sí. Y entonces yo he pensado, hombre, a lo mejor, porque él, rápidamente Andreu, ha inferido, bueno, es tu pareja. Y yo he pensado, a ver, es tu pareja, es tu pareja. No, yo le he dicho, ¿no quieres que se acabe la noche, el ladrón? A lo mejor es una infidelidad. Bueno. Una infidelidad retransmitida. No vas por San Jordi, al meollo de la ciudad de Barcelona, con tu amante. No vas. Sí, yo pensé. Te vas a un hotel rural, coño. No. Pues te quería contar que a mí me ocurrió una vez, en un acto, que hice yo, o sea, yo hice un ensayo. ¿Fuiste infiel? No. Ah, vale, vale. Es que igual no es el día para... ¿Sabes que va a ir muy bien para que te enteres de la historia? Que me dejes contarla. Vale. Entonces, es cojonudo, ya verás. Entonces, invitamos a un grupito de gente pequeño para hacer una prueba de texto de monólogos, ¿no? Yo les explicaba monólogos, entonces un grupito de gente pequeño. Había dos muy acaramelados. Sí. No estaban ni para monólogo ni para hostias. No, estaban para monólogo, pero mano, un poco mano suelta, mano tonta, ¿sabes? Ay, mano... Ay... Y... ¿Es anécdota caliente? Sí. Sí. Hostia. Es en directo esto, porque está muy fuerte, ¿no? Este saxofonista tiene los pulmones como la Plaza Cataluña, ¿eh? Joder. ¿Lo ves o no? Sí, sí. Y entonces mi compañero Miki hizo unas fotos y las colgó en mi Instagram. Sí. ¿Cuál no fue la sorpresa cuando a través de esa foto la pareja real de una persona se dio cuenta de que habían ido, había ido con otra mujer? ¡Uy! Y a ella le había dicho que iba, yo qué sé, a jugar al tenis o alguna movida. ¿Por el amor de otro amor? Y entonces se desveló a eso. Hostia, qué mal jugado también, ¿no? Era esto de anécdota, ¿eh? Básicamente. O sea, no tiene mucho más. Oye, tenemos un tema que, como ya sabéis, nosotros todos los problemas los compartimos con vosotros, les sacamos un rendimiento, hacemos comedia, nos pagan a final de mes. Este es el... Así funciona el nadie. Y el problema de hoy... El problema de hoy... Que has escrito un libro, ¿no? No, 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 no. Este es el problema para... No, 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 no es el problema. Es una bendición. Ahora os voy a hablar de una cosa que me hace mucha ilusión. Claro. Que a partir del Nadie Sabe Nada, donde yo creo que me coroné, ya que no lo decís vosotros, con la lista mágica de animales, una lista que si tú la recitas, tu niño se duerme... Bueno, la tuya. Bueno, la mía, sí. Y que también he dicho que, por favor, seas consciente de eso. O sea, tiene que ser hijo tuyo o pariente tuyo. Porque tú puedes ir con el libro e ir durmiendo niños por la calle. No, bueno. Eso no es legal. No, no, no. Vale, este libro ha salido estos días, estamos muy felices, hay gente que incluso lo ha comprado, gente muy loca. Algunas se la va a leer, pero eso ya son la minoría. Bueno, y es un poco patrimonio de nadie sabe nada. Exacto. Que de alguna manera igual hay algo de derechos de autor que me va a llegar a mí. Por eso lo saco, tonto. ¿No? ¿Andreo? ¿El qué? Hay algo de derechos de autor que igual me toca. Sí, sí, sí. ¿Quieres que te llegue a la parte que te va a tocar? Vale. Sí, no imagino cuál es. Vale. El caso es que no sería justo si yo solo me tirara el moco. ¿Hemos hecho un libro? No, es mérito de un editor loco, más loco que nosotros, que escuchando a nadie dijo aquí hay un libro infantil. Yo creí que se había equivocado. Sí. Ahora me ha propuesto otro infantil basándose en mi historia, en mi canción Me da asco tu familia. Exacto. Vamos a hacer también. Pues mira, ahí tienes un manga. Ahí tienes un manga. Un manga. ¿Quieres ver una manga? No, no. Manga pastelera. Escúchame. Lo que sí quiero saludar, queremos saludar hoy, es a las dos dibujantes, Marta y Noemí, que han puesto cuerpo físico a toda esta locura y que estamos hoy firmando, porque vamos a hacer el programa y luego vamos a seguir firmando. Porque hoy es el San Jordi. Es el día del libro, cuñón. Una alabona, cuñón. Estoy como un... Un aplaudiment para San Jordi. Venga. Sí. Un aplaudiment para San Jordi, que está muerto, pero él lo nota desde el vaso allá, hombre. Y es de ficción también, pero ¿qué coño? Porque es una fiesta. Y para el dragón también. Y las... Que lo mataron, hay una especie protegida, coño, y lo mató ahí. Está bien. A mala follada. Que solo quedaba uno. ¿Qué dices? El dragón, nadie piensa en el dragón. Ya, ya, es verdad. Solo quedaba uno, especie protegida. Pobrecito. Bueno. No echaba ni fuego ya. Estaba viejo, no tenía dientes. No tenía piedra, como los mecheros. Se quedó sin piedra. Atención, porque ahora Berto, en exclusiva para el programa especial de San Jordi, nos cuenta la verdadera historia. ¿Qué pasó, Berto? Pues que estaba ya mayor el dragón, no tenía piedra en la garganta. Solo gas. Era pedo. Era como pedo. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Que los dragones llevan como una piedra de mechero en la garganta? Pues lo mismo que tú, si tú tuvieras que te hiciera chispa en el culo, pues lo mismo que echas, expelerías fuego. Pues eso es lo que le pasaba al dragón por arriba. Hostia. Un animal en peligro de extinción, un animal, pues bueno, que no se metía con nadie. Ya, estaba en una cueva. Estaba en una cueva. ¿Qué delito cometió? Bueno, igual secuestró a aquella muchacha, pero bueno. Hombre. Pero porque no tenía conocimiento el dragón. Ya, ya, para lo que quería no, eh. Para lo que quería no. Y atravesado por una lanza, de parte a parte. Madre mía. Qué pena. Qué mal rato, eh. Bueno, como todo es una historia ficción. Ya, ya, ya. Oye, vamos a saludar a Noemí y a Marta, nuestras dos compañeras en el proyecto de la lista mágica, que están por teléfono. Hola, Noemí. Hola. Hola. Hola, Marta. ¿Qué tal, Lola? Un aplauso para las dos dibujantes. Grillo en casa. Bueno. Oye, lo hemos hablado algún día en las presentaciones, pero poner dibujo, poner color, formas a una locura de un programa de radio, ¿eso qué fue? ¿Un regalo o una putada? Es el día para decir la verdad, eh. Hombre, fue una faena bonita. Sí, ¿no? Una faena. Fue una faena. Sí. Sí. Claro, claro. Qué lista, eh. Con la misma palabra he dicho las dos cosas. Con la misma, todos juntos. Bueno, el caso es que ya teníais alguna experiencia, sobre todo Noemí, ¿no? Más el libro infantil. Pero esta no la viste venir, ¿no? No, esta venía cargadita de ilusión. Ya. Vale, vale. Sabes que se han inventado ellas dos, se han enloquecido con el libro. Porque yo les pasé un guión y ya se han empezado a dar forma y han decidido una cosa que yo no pensé, pero que es mejor de lo que yo pueda pensar, que es que sale una tortuga de luz que convoca animales. Como una médium. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué ideal, qué ideal. Con eso HBO te hacen tres temporadas. Claro, claro. Porque esto lo hacíais después de comer, igual con algún chupito o así, ¿no? No, no, esto es a primera hora de la mañana con un gran café. Hostia, vale, vale. Esto ha sido maquinación de Marta. Sí. Bueno, una... Respaldadísima por mí. Sí. Porque había que generar una intrahistoria que tú no hubieras venido. Claro, claro. Bueno, pues que tiene mucho mérito que os queríamos saludar a las dos, porque sin vosotras no hubiera sido posible. Muchas gracias y feliz San Jordi, ¿eh, amigas? Adiós, adiós. Adiós. Lista mágica de animales. Vale. Muy bien. Y ahora vamos con el problema. Bueno, vamos con el problema. Andreu, muy alocadamente como ese, que también es la gracia que tiene, ¿no? Esa espontaneidad que no siempre está respaldada por raciocinio, ¿no? Entonces, Andreu un día en esta locura suya dijo, pues para San Jordi lo que vamos a hacer es firmar 100 pollos de goma. Ja, 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 ja. Sí, un momento. Mira, mira, mira. No os venga a echar arriba. Mira, mira a la gente. Mira a la gente. Sí, sí, sí. Vale. Mira, mira. Porque yo pienso cosas con la alegría del que no tiene que ejecutarlas. Y entonces dice, 100 pollos de goma. Claro. Y entonces los firmaremos y se los daremos a la gente. Yo no lo dije con esta cara de tonto, ¿eh? Bueno. Yo le dije, oye, ¿qué firmáis libros? Dije, a lo mejor pollo de goma estaría bien. Entonces la cuestión es que esta mañana yo le digo a Andreu, bueno, ¿y cómo lo has organizado? ¿Cómo se va a hacer esto? Porque claro, aquí hay igual 5.000 personas o yo qué sé, a qué haya, muchas. 15.000 o 15.000. Pero tú solo tienes 100 pollos de goma, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, ¿a quién se lo vas a dar? Hay gente que ha venido y no saben ni a qué ha venido. Los de al final de todo. Digo, ¿cómo se va a organizar la cola? Porque yo el temor que tengo cuando veo una masa de gente como vosotros, que uno a uno sois maravillosos, pero en masa a mí lo único que me dais es miedo. Yo lo único que veo es un linchamiento, lo único que veo cuando os miro. Yo pienso, si tú ahora dices, doy 100 pollos de goma y os echáis para adelante, esto es una desgracia, una desgracia. ¿Sabes lo que me ha contestado? Mira. Ah, no lo sé, ¿cómo se va a hacer? No tiene ni idea. No, un momento. No tiene ni idea. Un momento. No seáis ansiosos, ¿eh? Esta idea solo nos va a dar alegrías. Bueno. Un momento, señora, cálmese, que es usted ya mayor, ¿eh? Cálmese. Bueno, señora. A ver, esta idea solo nos va a dar alegrías, por favor. Ya, mira, solo la bolsa que la contiene es la hostia. Es una bolsa llena de pollos de goma. Sí. Y hemos descubierto que si la aprietas, tienes un sonido que es muy difícil de conseguir. 100 pollos de goma comprimiéndose a la vez. Es más. Es un sonido acojonante. A ver, no sé si me veis bien. ¿Puedes poner los dos micrófonos en mi culo? Bueno, cerca. ¿Otra vez? Venga, vamos allá. Aquí está la bolsa. 100 pollos de goma adentro. Se sienta encima. Bueno, pues ya valió la pena. Solo por esto ya valía la pena. Es que, ¿no? ¿En serio? Es una manifestación de pollos de goma, ¿no? Pero es un sonido bonito, pero a la vez tiene algo de melancólico, de triste. Escucha, mira, porque es como la agonía del... Bueno, hombre, André... No, ahora conforme lo hacía, he dicho, es feo, es feo. Bueno, André se ha tumbado encima... Es el día del amor. Y parecía que estaba haciéndole el amor a una bolsa con 100 pollos de goma. Que a ver, no hago daño a nadie, ¿no? Bueno, pues tenemos 100 pollos, algo vamos a hacer. Igual le haces daño a tu hija, que estará por ahí viéndote, y no hay dinero en el mundo para gastárselo en psicólogos, después de ver esto. ¿Cuál es la idea? Pues coger un pollo... Espérate, espérate. Un momento. Ya que hoy se firman tantos libros, y vosotros seguro que vais a comprar un libro y os lo van a firmar. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Tirarle pollos a la gente? Voy a hacer una demostración. Es que a mí me parece de mala educación aquí tirarle pollos a la gente. Espérate una cosa, ¿cómo te llamas? Yo, Berto. Pero a mí no me lo pongo. ¿Es para ti o para alguien de tu familia? ¿Para ti? Si no, es para mi madre, que falleció. Vale. Voy a abrir el atauto y lo voy a meter, eso que ella habría querido. Voy a hacer un agujero con una broca gorda y voy a meter el pollo. Mira, para Berto, con cariño. Sí. Y entonces te firmo la patica. Te firmo... Sí, digo. ¿Qué quieres que te firme? ¿Hala o muslo? ¿Muslo, vale? Yo soy de muslo. Pues esto sería lo que podría haber. Toma, ¿eh? Bueno, Andreu ha firmado un pollo para Berto. Vale, pero este es para mí. Este es para ti. Vale. Pero no, es verdad, tienes razón, Berto, cómo lo hacemos. Es muy agresivo lanzarle pollos a la gente. Bueno, pero lo haremos luego. Es que esto es el programa. Sí. Pensad en los oyentes que están en casa. No, da igual, da igual. Tú eras oyente hasta ayer. Y hoy has venido aquí y ya que se pudran los que están en casa. ¿A ti te parece una actitud esa para ir por la vida? Pues haber venido... No queremos gente así. No queremos gente así. Haber venido los que están en casa. No, no. ¡Pullón! Que se acoplo eso. Bueno, vamos a hacer el programa más o menos regular y luego al final lo decidimos. Y luego tiramos pollos en la cara, o sea, mantén vuestro rostro. Pero ahora vamos a hacer... Vamos, nadie sabe nada. El láser. Bueno, vamos a hacer un programa normalito. Ay, qué buen ratito hemos echado aquí, ¿eh? Oye, vamos a sacar preguntas del público, ¿te parece? Venga, va, va. Tenemos a nuestro compañero Oli, el responsable de público, absolutamente desbordado. Se ha quedado como un pajarico en el escenario. ¿Qué quieres? Que vengan los 5.000 a verte aquí a ti, que también tienes unos huevos, tú, Oli. Vamos a ver qué dice la gente habitual del programa. Adelante, Vento. Cami, digo Cami, desde Twitter, dice... Si supuestamente soñamos los primeros y los últimos minutos al dormirnos, ¿cómo sabe nuestra cabeza cuándo nos vamos a despertar para programar el sueño? ¿Tiene visión a futuro? Samanté sobre la almohada. Vale. ¿Sabes que el sueño es solo una parte muy corta del sueño? Me mosquea mucho eso. No me gusta eso. ¿El qué no te gusta? No me gusta. ¿El qué? No, pues eso, de que dicen, es que lo que sueñas solo es al final de la noche. No, exacto. Hostia, tiras toda la noche a la basura. Porque... Sueña todo el rato, coño. Porque el cuerpo se ve... Que gratis. Bueno, perdona. El cuerpo tiene mogollón de sistemas que hay que ir parando, ¿vale? Tienes que parar primero la parte física, todo va parando, parando. Y cuando está todo, todo, entonces se activa el sueño y es nada, es como un... Un chispazo final. Un chispazo final. Pero entonces... Cuando van los ojos, el movimiento rápido de ojos... Sí. ¿Vale? Sí, sí. ¡Eh, eh, eh, eh! Y que si te levantaras el párpado... ¡Uy! Eso es una cosa loca, ¿no? Sí. Es como una brújula enloquecida, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Bueno, dice la Ramuseta de Twitter. Saludos y se mantienen las cuencas de vuestros ojos. Hostia, qué feo. Y en vuestras fonsas nasales. Hostia, qué feo. Qué marrana, ¿no? Esta persona. Sí, qué desagradable. Hombre, digo aquí una pregunta para la urna. Entre una persona que lee la mente y otra que ve el futuro, ¿quién ganaría una partida de ajedrez? Hostia, qué bueno. ¡Eh! Hostia, qué bueno. Qué bien pensado. Bueno, es que es prácticamente lo mismo, ¿no? No, porque uno está viendo el futuro y el otro está leyéndole la mente al que ve el futuro. Ya. Ah, pues tablas. Tablas, tablas. Porque los dos ven lo mismo. Claro, claro. Tablas, tablas. Tablas, tablas, ¿eh? Mira, Muf enano, un viejo conocido de... Hostia, mira, tiene como fans y todo. Sí. ¿Qué estáis ahí? ¿Sois familia de Muf enano? Sí. La familia Muf. La familia Muf. O la familia enano, por parte de madre. No, 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 la familia acondroplásica. Ah, pues sí, claro, claro. Dice, ¿qué pasa si una persona normal se come a un zombi? Pues que te entra una diarrea. Hostia, pues mira. Mira, el otro día leí... Uy, 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 uy. Leí una relacionada con zombis. Vale, es que leí... Serendipia. Vale, vale. Serendipia a la plancha. Vale, venga. Dime de modio tú. Pues te dice, buenos días, porque los zombis no van en patinete para morder más. Bueno, pues porque se desmontan, a la que le da un poco el aire fuerte, como están medio podridos, se desmontan. Pero leí un tuit el otro día, y es una pena porque me gustaría citarlo, porque no es mío esto. Lo leí en un tuit que alguien decía una cosa muy ingeniosa, que decía que si de la misma persona podía salir... Le pediremos a amiga que busque a ver este tuit si lo encuentra. Si de la misma persona podía salir un zombi y un fantasma a la vez. Porque en realidad, o sea, al morirte, sale el fantasma y el cuerpo se revive como zombi. Entonces, qué situación tan jodida, porque el zombi se comporta muy mal y el fantasma avergonzado diciendo... Hombre, por favor, no le coma la cabeza a la gente, que yo era un abogado antes. Me pareció muy divertido. Ya, ya, ya. Oli, dice que... ¿Qué ocurre? ¿Hay una persona? ¿Hay un zombi? ¿Hay un zombi? Ah, vamos a publicidad. ¿La cadena SER tiene que ingresar? Momento. ¿La cadena SER tiene que ingresar? Antes de ir a publicidad voy a hacer una prueba. ¡Pollo! ¡Ah, ahí está! Ahora volvemos en la SER. Especial San Jordi. Pero la gente se pelea, no... Especial San Jordi. No, no, no. Nadie sabe nada. Por lo general... Con Andreu Bonafuente y Berto Romero. Son gentes drogadas. ¡Ah, ah, ah! Bueno, 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 bueno. Nadie sabe nada. Estamos escuchando una canción de Will Smith, pero el Will Smith bueno, ¿no? El Will Smith que te da una hostia en la cara, ¿vale? Will Smith. El Will Smith antes, el añejo, ¿vale? Will Smith. Y sabes que muchos cómicos ya tenemos el terror que superaremos, ¿eh? Porque en primeros sitios hemos estado mentalmente, pero tenemos el terror de que estás haciendo un monólogo, sale un tío y te da una hostia. Bueno, bueno, sí. ¿Qué? Mira, Samantedes de Chile. Claro. Alguien trae un cartel muy grande que pone Samantedes de Chile. Hola, Chile. Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Carolina. Carolina. ¿Has venido especialmente para este programa? He llegado ayer desde Chile. Sí. Para verlos a ustedes el día de hoy. No me lo puedo creer. No es verdad. No es verdad. Ah, claro. Pero que sí he llegado ayer. Sí, ¿eh? Sí. Muy bien. Viaje corto, ¿no? Viaje corto. Sí, hacer una exposición de arte aquí en Barcelona. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Cuántas horas de viaje? 15 horas más una hora y media en París. ¿Y tienes jet lag? Sí. ¿Qué diferencia horaria hay? Se me ha pasado, pero son seis horas más aquí que en Chile. Carolina sigue hablando con nosotros, aguantando la pancarta. Sí, sí. Y creo que va a pasar todo el día así en San Jordi. Bueno, pues bienvenida a una de las mejores fiestas de esta ciudad. Acompaño muchísimo. Así que lo escucho ahí desde el sur de Chile. Llega bien el samanté, llega bien, con buena textura. Llega con mucha, mucha textura. Gracias. Que disfrutes del San Jordi. Gracias. Bienvenida. Y en el rostro de todos los chilenos y chilenas. Sí, sí. Oye, antes de seguir con las preguntas. Lo de los pollos, vamos a abortar los pollos. Sí. Y nos... No, hay un problema de seguridad. Hay un problema de seguridad. Seguridad nacional. Ha caído un pollo ahí y lo que hemos visto ha sido feo. Sí. Se ha decapitado al pollo. Se ha decapitado. Uno solo, ¿eh? Uno solo. Personas, un grupo de personas luchando por un pollo de goma. Sí. Y decapitándolo. Sí. Lo que vamos a hacer es amnistía para pollos. Sí. Nos vamos a llevar la bolsa. Sí. Vamos a salvarle la vida a los pollos. Un aplauso a la amnistía como concepto. Un aplauso a la amnistía. Y para los pollos también. No. Y si me permites, Berto. Le habéis buscado el ángulo, ¿eh? Sí. Convertimos la bolsa de pollos en un nuevo instrumento. ¿Un nuevo instrumento? Que va a ser el saco de polla. Chicken sack. Chicken sack. El chicken sack. Vale. Entonces, joder. Pensaba que habías dicho el saco de polla, ¿eh? No, no, pero... Y digo, hostia, en un día te han señalado. Eso solo está en tu cabeza. Que dirá algo tan horrible. Bueno, seguimos en San Jordi, en directo, las 12 y 32, una hora menos en Canarias, en la cadena SER, en una calle Caspe, que está viendo cómo sale el sol. ¡Un aplauso para el sol! Oye, oye, ¿he hecho un aplauso para el sol? Sí. Muy bien. Un aplauso al sol. Lo va a agradecer. Hay un brindis al sol. Lo va a agradecer que nadie le agradece su trabajo. Escúchame una cosa. ¿Qué? Que ayer... Bueno, hoy es uno de los días en Cataluña... ¿Puedo pedir un aplauso para el oxígeno? Que me apetece. Bueno, pues sí, hombre. ¡El oxígeno! Que me da la vida, me da la vida. El oxígeno me da la vida. Hoy es uno de los días, y con horas de antelación, pues mucho más se nota lo que te voy a decir. En que todo el mundo está pendiente del tiempo que va a hacer. Si normalmente es algo que, bueno, importa... Ayer era la hostia. Y ayer me dediqué a mirar la televisión pública catalana, que es referencia también en cuanto al clima. Sí. Bien, no, no, es verdad. Y entonces, cuando dicen, bueno, y ahora, al temps para dama, al tiempo para mañana. Bueno, las filigranas que hizo ese hombre del tiempo. ¿Eh? Al Molina, más mítico en Cataluña. Sí, sí. Para no decir que podía llover... ¡Uy! Hostia. ¿Qué decía? Yo me levanté del sofá y dije... ¡Ole! ¡Ole tus huevos, Tomás! No, pero bueno, porque el presenta... ¡Pesitos, Tomás! Sí, dice... Se ve el mapa y se ve un burrullo de nubes... Sí. ...porque aquí ha pasado una borrasca del Copón Bendito. Sí, sí, sí. Que viene desde el Atlántico, ¿no? Sí, sí. Vale. ¿Me consta? ¿Te consta eso, no? ¿Desde el Atlántico vienes? Sí, sí, sí. Ha ido pasando... Las fabrican, las fabrican en las Azores. Sí. Hay una fábrica que fabrica las borrascas. Sí, sí. Y los anticiclones. Estamos trabajando en ello. Y entonces viene y dice... Bueno, vamos a poner el mapa... El hombre era todo sutileza, todo funambulismo de previsor. Todo, todo... Bueno... Sí, sí, sí. Y dice... Vamos a ver el mapa... ¿Pero qué decía? Se ve el mapa un burrullo... Decía cosas como... ¿Eh? Pero, ¿cómo se puede ser sutil con eso? O sea, ¿cómo lo hizo? Pues él dijo... No todo va a ser malo. Que yo digo... Hostia, a ver por dónde va. Y dice... Mira, toda esta borrasca gorda por la noche pasará. Y luego viene una que ya está más diseminada. Ya. Y ya... Una ilusión que me hizo. Y entonces dice... En esta diseminada habrá alternancia de nubes y claros. Claro, claro, claro. Y hay que quedarse con lo bueno, ¿verdad? Bueno, pues estará contento ahora. Un aplauso para Tomás Molina, hombre. Hombre, claro. Para el sol, para el oxígeno y para Tomás Molina, el meteorólogo de TV3. ¿Qué coño? Aplausos gratis. Bueno, bueno. No, hombre. Bromas aparte, es un día en el que la gente toma las calles pacíficamente. Y, hombre, se agradece que acabó. Se agradece muchísimo. Vale, venga. Oye, hablando de San Jordi, que es un día para filmar... Pobre dragón. No, deja el dragón. ¿Quieres que te cuente cosas de San Jordi? Sí, hombre. ¿Conviviste con él en la Edad Media? No, no, no. No soy tan mayor, cabrón. Ni yo tan joven para hacer estas bromas. He tenido la suerte de publicar algunos libros de monólogos. Precisamente el primero fue a partir del programa El Terrat de Radio Barcelona. Sí, sí, sí. Muy bien. Una historia... Yo te escuchaba ahí. Luego en la tele, ¿no? Ya, ya. Yo veía a Pepe Navarro. Ah, muy bien. Pero en la tele no... Siempre lo bueno, tú, ¿no? Siempre lo bueno. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿No estás joven? ¿Qué pasa? Pues oye... Ahora no, Crispín. Espérate. Yo he tenido el placer de firmar muchos libros, quizá demasiados en algún momento, y he vivido cosas que tú no querías. Vivecdota literaria. ¿Es Vivecdota literaria? Sí. En nuestro programa de literatura, oxígeno y energía solar. En la cadena SER. Bienvenido, Andreu Buenafuente. Ja, ja. ¿Cómo estás? Hostia, qué rabia de usted, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿No hay otro presentador? Sí, ahora le llamo que venga. Vale, traiga uno en serio, hombre. ¡Ricardo! Espera, llama a otro, llama a otro, un tal Ricardo. Bueno. Hostia, macho. ¿Qué hay que presentar? Joder. Yo creo que mejor el otro. No, que venga el otro, sí, sí. Que venga el otro. Que vengas otra vez tú, José María. José María y Ricardo son los locutores de guardia. Bueno, bueno. Pues aquí estamos de nuevo. Vale. ¿Qué le ha ocurrido a usted? Tú eres Ricardo, ¿no? Sí, ¿qué le ha ocurrido a usted en todos esos San Jordis que guarda en su corazón? Día del libro en Cataluña, sí. ¿Y por qué no decirlo? Ya acabaré, ya, no se preocupe. Sí, sí. ¿Y por qué no decirlo en su memoria? Qué traicionera es la memoria, ¿verdad? La suya, la suya, la mía no. Yo me acuerdo de todo. Tío pesado. Venga, cuente, cuente que hasta me aburro yo. Mira, me ha pasado de todo, me ha pasado de todo. Yo he firmado un libro a un perro. ¿Qué dices? Una señora, hola, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Me lo firmas para mi perro? Digo, hostia, ¿en serio? ¿Pero que es muy listo el perro o qué? Ay, es que me hace gracia. Yo he firmado un perro, para un perro. Ah, sí. Sí, 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 sí. Yo he firmado un libro para una persona fallecida. Hostia. Y ahí también te coge en un punto. Claro, no puedes poner espero que te guste. No. Espero que te gustara. Te habría gustado. Sí, dice, no, pero es un homenaje. Te clava, ¿eh? Un homenaje. Te anula, ¿eh? Los que se van de viaje. Una persona que ya no está, yo, bueno, hostia, pues venga, adelante. Y ya cuando ya dije, esto ya no lo puedo superar, un tío iba andando yo por la calle, por la calle Bailén, por ejemplo, y me dice, me dice, bueno, oye, ¿puedes firmarme el kiosco? Yo paré todo, dije, espérate un momento, porque he vivido muchas cosas, pero esto me flipa, te lo juro, me muero ahora mismo. ¿Hay un kiosco en Barcelona firmado por ti? ¿Hay un kiosco? ¿Dedicado? En la calle, no te voy a decir dónde. O estaba, calle Córcega, concretamente de Barcelona. Digo, pero a ver, ¿cómo hacemos eso? Y el tío, como si fuera lo más normal, dice, coño, pues te doy un rotulador y lo firmas. Digo, hombre, perdona, pero es que yo no voy firmando mobiliario urbano. Eso es otro gremio. Dice, no, no, sí, sí, hombre. Como un grafitero. Me da un marcador de estos jevis. Eres el bansi de Barcelona. Bueno, hay un kiosco en la calle Córcega, Córcega, hostia, ya me vendrá, ya me vendrá el punto exacto. Bueno, no, no, porque vais a ir todos en masa. Sí, 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 van a ir en peregrinación. Van a ir los que han decapitado el pollo a desmontar el kiosco. Bueno, me dio un marcador. Sí, sí, va a ser la Meca, Lourdes y el kiosco de la calle Córcega. Va a ser ahora. Me dio un marcador y yo digo... Estás un poco flipado. Sí, le dije, ¿tienes una escalerita para subir al madero? Dice, sí. Y entonces me dio una escalerita y en la parte de arriba pone, con todo mi cariño para este kiosco. ¿En serio? Te lo juro, André Buenafuente. Pues aquí era buscarlo a ver si lo mantienen o lo andan. No lo sé, porque los kioscos no pasan un buen momento. No pasan un buen momento, no, la verdad. Y yo qué sé. Pero ese seguramente, sí, al ser especial. Claro, está protegido, ¿no? Porque está bendecido por ti. Sí, está protegido. Bueno, pues hasta aquí mis anécdotas. Tengo más, pero no te la... No, cuéntame una otra más, que están divertidas. Ah, ¿te gustan estas? Sí, claro. Estas como... Y así no tengo que trabajar yo. A ver, dice... Como si fuera un chiste, dice... Dice... Mira, parece... Mientras piensas... Bueno, venga. Creo que Oli tiene alguien en el público que tiene algo interesante, que decir. Tiene un chico que trabaja en el ejército. Sí. Sí, perfecto. Pero ahora está en excedencia, ¿eh? En la Armada. En la Armada. Muy bien. Eh... Buenos días. ¿En qué se diferencia el ejército de la Armada? Todavía estoy estudiándolo. Ah, vale. Eh... Bueno, eh... Buenos días a todos. Buenos días. Tú representas a 4.000 personas. A todas. O sea, cuidadito con lo que dices, ¿eh? Eh... Esto es para Berto. Ah, pues para mí, una mierda para ti. No, no. Andréu, sé que... No, 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 con cariño te digo. No, no, Andréu, Andréu, sé que te hacen el feo siempre y a mí me duelen el alma. Sí, pero... Y lo vas a hacer también, ¿no? Pero... Pero siguiendo esta línea... Sí, vale, perfecto. Eh... Muy bien. Berto, sé que tú tienes... ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Toni. Bueno, no me importa. Ah, vale, Andréu, tranquilo, hombre. No, vale, estoy enfadado, estoy enfadado. No, no te enfades. Bueno, no, luego se me quita ya. Somos casi vecinos. Sí, adelante. No sabes notar cuando no eres requerido. No, pues no. Eh, Berto, tú que eres así... Fíjate que tengo un estilo... Dime, dime, ¿cómo te llamas? Toni. Toni. Te estudio protegido de sopapo. Toni el selectivo. Sí, correcto. Ya me he caído. Tú has tenido tu momento con los pollos, no ha salido bien. Yo tengo ahora mi momento con Toni. Sí. Vamos a... Otro pollo bueno también. Sí, bien. ¿Para qué? Eh, decirte... Toni... Sí, sí, ya me vengo arriba. Calmate, no es tu show. No... Eh... Berto, tú que eres así un poco más estilo urban, te quería proponer una cosa. Estilo urban. Te hago un poco de beatbox y... Hombre, muy bien. Y qué rimas, a ver qué rimas te sacas. Vale, pero vale, pero vale... No, no, guay, guay. ¿Sí? Sí, sí. Eh, sube al escenario, sube. Sí, sube. Ven al escenario. Mira, no me caía bien, pero me está empezando a caer bien este tío. ¿Qué tío, Toni? Claro, es artista, es desprendido, vacilón... Vamos a ver, ¿me escucháis? Tiene todo lo que tiene que tener un artista. Adelante, Berto. Hola. Sí. Ahora sí. Vamos a improvisar sobre algún tema. Sí. Bueno, sobre San Jordi, ¿no? Igual. Sobre San Jordi, los pollos, lo que quieras. Venga. ¿Qué tal, Toni? Hostia, me persona en el más alto. Sí, claro, hay... Desde cerca, ¿no? Claro. Bueno, pues... Vamos allá. Oye, ¿sabes hacer beatbox? Sí. A lo mejor te has tirado el moco. Voy a hacer beatbox y lo pruebo ahora, ¿no? Ah, pues no sabía. Vale, vale. Vamos allá. ¿Puedo meter pollo y trompeta? Puedes meter lo que quieras, Andreu. Sí, tú mete pollo y trompeta. Es tu sitio. Es tu sitio. No te vamos a dejar fuera. Venga. ¿Vale? Representando para toda la ciudad en San Jordi, calle Caspe, cortada. Aquí estás, una masa grande de gente, 5.000 personas. Según la guardia urbana, sois cuatro gatos, un pollo decapitado, un pobre dragón, una especie protegida, ya no tenía fuego, pero luego llegó San Jordi y le cortó la puta cabeza. Todo el mundo lo celebra y el pobre animal... Ahí está. Pasándolo mal. Pasándolo mal, estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Un micro para nosotros. Toni, muchas gracias. Yo, la verdad... Muchas gracias. Muy buen beatbox. Muy buen beatbox. Yo pido disculpas a toda la comunidad del hip hop porque he hecho más aquí. La actitud que rima, que prácticamente no he rimado. Buen beatbox, pero la espumita del micrófono, eso es para tirarla ya, ¿eh? Hostia, sí. Hombre, no, a ver, a ver. Le da un poquito al sipi, ¿eh? Cada... Sí. Cada... Tenía ahí un poquito de... Tú dejas unas espumillas que puedes los sellos. Para poner sellos en una carta. Muy bien, y muchas gracias, Toni. Gracias, Toni. Su compañera le ha filmado, ya está colgado en Instagram. Sí, señor. ¿Alguien más? Ole tu polla, morena, mimetizada. ¿Qué dices? ¿Qué? Hostia, me despisto un momento y ya estás... Me he pasado, ¿no? Hombre, sí, claro. Que ha sido como muy barrio bajero. No sé, me despisto un momento y de repente empiezo a escuchar aquí palabras que no me esperaba en un programa de esta categoría. Que a lo mejor no son dignas de la cadena SER, ¿no? Ni del día en el que estamos. Claro, es verdad, es verdad. Ni de la institución que representamos. Pues, endavant el teu capullo brú. ¿No? ¿Te gusta más? Bueno, vamos a seguir en Nadie sabe nada. Ole tu polla morena es capullo brú, ¿no? Vale, sí, capullo brú. Vamos a seguir con más preguntas, nos acercamos ya... Yo tenía unas que se han volado, que me parece una bonita metáfora. Las preguntas se las lleva el viento. Dice Ruth desde Canadá. Mira, Chile, una amiga, ahora Canadá. Esta no ha podido venir por lo que sea. Dice, hey, un placer saludaros. Soy profe de solfeo y os he escuchado cantar muchas veces, pero por separado. Siempre me pregunto cómo sonaríais a la vez. Tengo curiosidad por saber cómo empastan vuestras voces. Me parece el mejor verbo. Empastar. Empastar. Sí. Pero vamos, por lo aquaplas, ¿eh? Sí. ¿Sois los nuevos Andy y Lucas? Hombre, yo creo que... Oye, perdona. Andy y Lucas se han cruzado, lo sabes, ¿no? Sí, sí, eso es un clásico. Y que ya no se les distingue. Ya no sabes cuál es Andy y cuál es Lucas. Antes sabías que el finito era... A nosotros también nos pasa, ¿eh? No lo sé. ¿Eh? A nosotros también nos pasa. Es que hay gente que me dice, es igual, igual que el Andreu. Sí. Y yo, pues, ¿te ha visto al Andreu? Igual, igual. Sí, la gente se clava con eso. Cuanto más mayor... Y a mí me dicen, ¿qué hace tu sobrino? Y digo, no es mi sobrino. No es mi sobrino. Es collón, ya lo tendría que saber. Ay, perdona, perdona. Escúchame. ¿Qué? ¿Quieres que probemos cómo empastan nuestras voces? ¿Os apetece que hagamos ese pequeño experimento? Yo creo que hoy, una buena canción para interpretar hoy, dado el día que es, dado lo que significa la Diada de Sant Jordi para Cataluña, para la ciudad, yo creo que la canción ideal sería Fum, fum, fum. Me da la sensación que encaja bien con el espíritu de la jornada. Vale, yo quito el micro. Vale. Me levanto, ¿vale? Pues es... ¿En qué tono? ¿En qué tono lo quieres? En un tono bueno. En un tono que esté bien, ¿no? En tono amigos. En tono... ¿Quieres que te haga una segunda voz? Hombre, si puedes, sí. ¿Quieres que te haga una segunda voz? No, 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 no. Yo voy abajo, ¿eh? No, ¿por abajo lo vas a hacer? Sí. A ver. Parece el subwoofer, ¿no? Sí. Un, dos, tres. Pero un, dos, tres, ¿qué es? El 25 de... Ah, vale, vale, sí. Vale, tocó, tocó. ¿Quieres contar aquí todo el LP de Rosalía o qué? No, hombre, no. Anda, va, no. Un, dos, tres, sí. Yo con esto, con esto la tiene ya para ver cómo... Empastan, empastan. Mira, dice David desde Murcia. Ojo cómo va la gente, ¿eh? Cronos le cortó los testículos a su padre Urano y los arrojó al mar. Es por una cosa que se estaba pensando que ocurrió en casa esta mañana. Vale, vale. Naciendo de ello Afrodita. Sí. Cronos corta testículos a Urano, que a su padre, que se ve que se los cortó por algo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve que el Urano... Y no tiene preguntas. No paraba por casa, ¿eh? No tiene preguntas. No paraba por el Olimpo. Sí, dice... Y nació de ello Afrodita. Sí. Bueno, no me cuentes cómo, pero... ¿De los huevos? Sí, ¿eh? Y dice, ¿el samanté privigenio? Probablemente. Probablemente. Y legendario también. Nacho Tobías dice, no entiendo a los que se toman un café con un pincho de tortilla. El café es para tomar con dulce y el pincho con una cerveza. ¿No opináis lo mismo? Señor y señores, Ferradria. Buenas tardes, Cataluña. Hostia, salgo yo y se empieza a poner nublado, ¿eh? Pues ya viste. A ver, Bruno, ¿el café? El café. ¿El café? ¿El café es una salsa o una sopa? ¿El café? ¿El café? ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Perdón. A mí no me imites, ¿eh? Perdón. Vale. El café no debería tomarse con nede. ¿Con qué? Con nede. ¿Por qué? Porque no marida con nede. La ajide. Ají. Az. Az. Bueno, te lo escribo, ¿vale? Sí, a ver. La ajide. Ajide. Ah, acidez. Es del café. Sí. Es veneno palmaridad. Bueno, y entonces, ¿cómo? No, 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 no. Tú te tienes que tomar en los hitos buenos de café. La primera frase. Que en Barcelona los hay. Sí. ¿Qué te ponen? Bueno, aquí había uno que lo he hecho yo de menos. Sí, era tan bueno que lo quitamos. Aquí el bra café. Sí. Dios lo tenga en su gloria. Sí, es verdad. El bra café como el dragón, que era una especie de protegida. Ah, el café de la radio. Sí, el café de la radio. En los hitos buenos de café, ¿qué te ponen antes del café? No, 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 no. Agua. Agua. Para limpiar la... No te lo ponen antes, no te lo ponen antes. Te lo ponen antes. Es para limpiar después. Que te lo ponen antes. ¿En serio? Claro, para limpiarte tú te enjuagas, te enjuagas la boca. Oiga, no, es que no, 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 no estoy pillando. Es que estoy dibujando palabras muy raras. O sea, te enjuagas la boca, te limpias como con un colitorio. Sí, colutorio. Coli, yo le digo... Colu, colu. Colu, colu. Y entonces el café... Coli son unas bacterias como de mierda. Ya, ya, ya. Es coli. Entonces es cuando tú saboreas bien. Uy, que está lloviendo. Atención. Me cago la madre. Me voy, ya me voy. Venga, márchese. Márchese. Bueno. Ha venido Ferran Adrià y ha empezado a llover. ¡Oh! Mucho ha aguantado. Mucho ha aguantado. Bueno, está... Atención, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Nos quedan diez minutos pedregosos. Vamos a ver... Ahora vamos a ver cuánta gente es fan, ¿verdad? Y cuánta gente estaba aquí. A ver qué daban gratis, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias por aguantar. Sabéis que si alguien se queda calado... ¡Ay, ay, ay! Pero... Escuchad, para que veáis. En solidaridad... Aquí no llueve porque está techado, pero yo me voy a abrir el paraguas también. En solidaridad, pues, con vosotros. Muy bien. Pero tranquilos, porque como dijo ayer el hombre del tiempo en Cataluña, van a ser unas cositas de nada que esto va a pasar muy rápido, muy rápido. Bien, bueno, lo que tiene la primavera. Qué loca la primavera. Bueno, lo que te decía del café... Hostia, la primavera. Escúchame. Quiero hablar de la primavera. Pero yo quiero acabar el último tema. Vale. ¿Cómo justifica el tiramisú, entonces? Si el café no me herida con nada. No, si ya se ha marchado por el día. Vale, vale, vale. Le ha dado apuros saber que venía en él y empezaba a llover. Bueno, que... Hostia, que llueve cruzado, que entra para adentro, nen. Sí. ¿Qué me querías contar de... Dame agua, dame agua. ¿Qué me querías contar de la primavera, Andrés? Pues que la primavera me tiene el corazón robado, como buena estación poética que es. Sí. Y que trabaja muy bien eso. Sí. Pero por una parte me encanta, pero por otra puedo llegar a odiarla un poquito. Es decir, esa inestabilidad que es inherente a la primavera... Sí, sí. Hostia, no te lo pones fácil como estación. La primavera es la parte inmadura del año, ¿verdad? Correcto. Es la adolescencia del año. Sí. Si el invierno es... A ver, vamos a establecer por años... Sí. Lo que significa el... Vale. La primavera es la primera etapa. Sí. ¿Pubertad? Sí. Pubertad del año. Pubertad y adolescencia. Es el clima diciendo... ¡Híjame! Yo qué sé. No me entiendes. Sí, es verdad. ¡Pues ahora lluevo! Ya, ya, ya. ¡Pues ahora lluevo, ya! El verano es la juventud. El verano... La vida, la vida. Sí. Es la juventud. La plenitud. El primer trabajo. La plenitud. Mucho sexo. Sí, sí. El verano. Po, 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 po. Ya, ya, te he entendido, ¿eh? Po, 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 po. Ya, ya. El otoño es... Nuestro. Nosotros. ¿Estamos en el otoño de la vida? ¿De autumn of your life? When I was seventeen. Qué bonita. It was a very good year. ¿Vale? Qué bonita, qué bonita. ¿Y el invierno es ya cuando el cuerpo te pide tierra? El final. ¿Vale? Pero no el final amargo. No, hombre, no, por favor. El final donde la vida se recoge. Sí. Para dar paso luego al nuevo renacimiento, ¿no? Vamos hasta la hora en punto, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está el reloj? ¿Sigue en marcha? No, no, el reloj ya no hay batería, porque ya he avisado yo que... Pues yo, si te parece, te propongo, para acabar el programa de hoy... Sí. ...hacer quizá un tramo de cuatro o cinco preguntas más, lo que nos dé. Sí. Y luego acabar, como lo veas tú, ¿eh? Sí. Con un gran final de pollos indultados aquí. Vale, pollos indultados. ¿Vale? Acabar haciendo ruido con los pollos indultados y abandonar la cadena ser... Sí. ...a toda pastilla. ¿Os parece bien? Vale. Pues venga, vamos con un tramo rápido de preguntas. ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Si un koala suelta su árbol, se cae el árbol. Los palas dicen que tienen muy mala follada, ¿eh? Posiblemente. Dicen que son muy bonicos, pero que a la que pueden te borran los rasgos de la cara, con las uñas. Ya. Mira, estoy mirando el tiempo en mi teléfono celular y pone, ahora, a la una... Hostia, aprieta, está apretando fuerte. Mira, pone en el teléfono un sol de puta madre. Mira, mira qué hago con el teléfono, mira, mira. Toma por culo el teléfono, hombre. Mentiroso. Traidor. Bien. Se está complicando la cosa, ¿no? Se está complicando. Uy, 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 uy. Uy, 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 chaparrón, chaparrón. Oye, pero que marchaos, que dejamos... Marchaos de verdad. Chaparrón. Sí, levántense, por favor. No pasa nada. Está cayendo piedra. Ustú. Piedra, piedra. La cadena Ser, boletín de urgencia. Adiós. Está cayendo piedra. Por favor, disuélvanse. Disuélvanse, no hay nada que ver. No hay nada que ver. Gracias por haber venido. El nadie sabe nada a veces es así. Empieza bien y se tuerce. Sí. Vale, ha ocurrido. Adiós, guapos, guapas. Marchaos. Tranquilos. Dice el hombre del tiempo que no pasa nada. Está cayendo piedra buena, ¿eh? Diu que no. Diu que surtirá el sol. Uy, 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 la piedra. Uy, 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 uy. Vamos a retransmitir, compañero. Vamos a retransmitir. El granizo que está cayendo. En este momento está cayendo. Voy a poner el micrófono. Voy a poner el micrófono. A ver. Hemos quedado que no había apoyos de goma, señor. Lo siento. Bueno, está cayendo piedra en... Madre mía, madre mía. En la cadena Ser. De alguna manera, no podemos evitar sentirnos responsables. Porque cuando he empezado el programa hacíamos... ¡Uy, uy, 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 uy! Por favor, pónganse a resguardo. Voy a seguir haciendo el programa como la banda del Titanic siguió tocando mientras aquello se hundía. Estamos en Barcelona. Yo tengo un compromiso con ustedes, los que están en casa escuchando. Y aunque Andreu haya tirado la toalla hace rato, yo sigo aquí, comprometido para la radio. Yo no he tirado la toalla. Hostia puta. Estoy a tu lado con un paraguas y un pollo, Berto. Madre mía. Tú y yo a las verdes y a las maduras. ¿Me entiendes o no? Sí, sí. Bueno. Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué arrecia! ¡Ay, qué arrecia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo quiero... Una imagen... Traer los pollos de goma, por favor. Vamos a acabar con una imagen apocalíptica. Sí. Venga. Es haciendo sonar los pollos de goma. No, 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 el saco. En mitad de una tempestad terrible. Como hacía tiempo... A ver. Aquí están. ¿Quieres que me siente? Siéntate. Venga. Desde este sonido y esperando que mejore el día, gracias por venir. Bonsa y Jordi, si todos pensamos fuerte, saldrá el sol. Sí, claro. ¿Eh? Venga. ¿Pones el micrófono en mi culo? Venga. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! Venga, y si falta tiempo para la hora en punto, poned marchas militares. Gracias a todos. ¡Adiós! 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 Suscríbete a Nadie Sabe Nada. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Sergi en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y Google. ¡Adiós! I bet you're wondering how I knew of your plans to make me blue with some of the guys you knew before between the two of us guys you know I love you more. It took me by surprise I was safe when I found out yesterday. I used to know that I heard through the grapevine Not much longer, won't you be mine Oh, I heard through the grapevine Oh, I'm just about to lose my mind Honey, honey, well I know a man ain't supposed to cry But I know a man ain't supposed to cry Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 12 del mediodía. Cadena SER La Radio